Mujeres, hola. Llegó la mujer del futuro, qué alegría. Hoy estamos en el día número uno de los próximos 45 días con María Inmelta. Vamos a trabajar en estos próximos 45 días un tema que se llama ¿Cómo ser una mujer productiva? Ese va a ser nuestro tema en los próximos 45 días y vamos a hacernos estas preguntas. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas. Este es el primer día nuestro. Nuestros próximos 45 días vamos a planear nuestro futuro. Tenemos 45 días para las personas que están aquí en vivo. Este reto va a ser un regalo para las que estén en vivo. No va a quedar grabado. O sea, se va a hacer en vivo y si no lo vieron en vivo, entonces no lo van a poder ver. Este es un nuevo estilo para trabajar. Solamente podrán compartir las que están en vivo. El resto ya se va a enfaquetar y va a quedar dentro de un curso que lógicamente se va a vender más adelante. Entonces, por eso es tan importante que estén en vivo acá, porque en este momento que están en vivo y que están aportando, entonces vamos a hacer un trabajo especial. También es importante que te anotes ahí en el listadito que yo te estoy colocando para mandarte cuando vamos a hacer algo que sea privado. Porque me han dicho que porque no les ha llegado el enlace, es que usted no se ha registrado acá en este documento, en esta forma. Y ahí me vas a colocar también cuál es el tema que quieres que trate durante estos 45 días, enfocándonos en cómo ser una mujer productiva. Si estás acá es porque quieres realmente ser una mujer productiva y ya parar de quejarte, de sentir que el mundo se te viene encima entre lo que es la casa y el trabajo. Nosotras las mujeres tenemos un problema muy grande y es que nosotras, a ver, vamos a, denme un segundito que es que como estoy mandando esta información a diferentes partes, y entonces voy a concentrarme un momento en mandar esta información a dos partes que son muy importantes, una es esta, otra es, si de pronto están aquí ustedes, no sé si están en vivo, por favor ayúdenme a compartir este taller. Soy una mujer, ¿qué más será? La escuela, Ari, y las personas con las que estoy trabajando, estoy haciendo un equipo de trabajo, así que si quieres ser parte de mi equipo de trabajo, si quieres ser parte de mi equipo de trabajo entonces me dices que estoy armando un equipo precisamente de mujeres productivas ya rompimos las maldiciones si todavía crees que tienes una maldición entonces tienes que ver ese taller que se llama como romper maldiciones pero ahorita ya ese tema se acabó y esto es solamente para las mujeres que quieren ser productivas entonces, sientes que el mundo se te viene encima entre tus quehaceres de la casa y el trabajo mujeres, nosotras, las mujeres estamos diseñadas para tener trabajo en la casa y yo estoy trabajando desde mi casa inclusive, María Mamor ese papacito tan lindo y miren el hijo que tengo venga, les presento venga, ve amor que la quieren conocer a esta belleza miren, esta es mi hermosura yo soy la mamá de este papacito y de esta perra ¿y se va a ir con ella? no, voy a ir para una reunión amor mío te amo mujeres, vean miren esa belleza de hombre yo te amo yo te adoro y un té labial bueno me dejan la guachafita hola Mercedes qué gusto hola Adriana qué gran lindo sí, esto es un excelente inicio porque vamos a ser las mujeres mira, como mujer te diste cuenta que es muy fácil distraerse ¿por qué? porque nosotros tenemos algo que se llaman emociones y somos mamás somos líderes somos trabajadoras y obviamente yo tengo un hijo maravilloso que pierdo todo enfoque cuando lo veo porque mis ojos se iluminan y mi alma yo lo amo entonces yo me desconcentro muy fácil y las mujeres tenemos ese pequeño virtud porque somos capaces y estamos diseñadas para varios oficios es decir somos multitareas ¿sí? pero a la hora de ser productivas tenemos que enfocarnos y tenemos que manejar el enfoque la atención con intención y ahí es donde nosotros empezamos a fallar entonces te cuesta demasiado concentrarte más de 20 minutos entonces este taller es para ti si te cuesta concentrarte 20 minutos enfocada acá acá este es el foco ahí vamos a hacerlo así entonces vamos a trabajar este taller lo voy a tratar en lo posible de hacerlo de 20 minutos para poder aprender a decir y a concretar las cosas mujeres nosotras y me incluyo y soy la número uno en hablar mucho y a la final decir poco porque repito mucho entonces voy a empezar a trabajar 20 minutos ¿qué vamos a hacer durante estos próximos 45 días? vas a dedicarte 20 minutos diarios en vivo porque no va a quedar disponible después si usted no lo vio en vivo se perdió el reto porque yo estoy cambiando mi estrategia para ser productiva con frecuencia olvidas lo que tenías que hacer a mí me pasa muchísimas veces muchísimas veces yo digo oh my god ¿qué era lo que yo iba a hacer? se me olvidó ¿qué era lo que iba a hacer? claro vi a mi hijo vi a la perra a mía me desconcentré se me olvidó lo que iba a hacer entonces necesitamos trucos necesitamos tips necesitamos estrategias necesitamos tener control de nuestro tiempo a lo único que yo puedo controlar con la ayuda de Dios y que yo sé que Dios me da ese dominio es de mi tiempo si usted no domina su agenda su tiempo usted está jodida si a usted le manejan la agenda y si usted no sabe manejar la agenda usted está jodida 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 porque me perdió la cámara muchachas están jodidas exactamente exactamente así es hola Ari ¿cómo estás? qué gusto saludarte hola Rochi bueno hoy quiero invitarlas al final un momentito bueno ¿qué vamos a aprender? vamos a aprender a manejar a controlar la agenda esta agenda es base fundamental para ser productivos ¿por qué? porque el tiempo se está yendo así volando yo no sé si a ustedes les está pasando pero el tiempo está yéndose muy rápido entonces tenemos que aprender a mantener enfoque a mantener atención con intención eso lo vamos a aprender obviamente en estos 45 días les voy a dar estrategias que yo personalmente utilizo porque yo soy escritora escribo libros hago el blog luego el blog tiene una imagen tengo un equipo de trabajo que me hace las imágenes tengo otra otra muchacha que me organiza lo del blog tengo otra muchacha que me hace lo de los correos pero de todas maneras yo no doy abasto porque yo también tengo que ser una mujer productiva y armar un equipo que produzca por resultados óigame escríbame esa palabra por favor yo te voy a enseñar en estos 45 días a tener un equipo que se evalúe por resultados aquí no es el que más dice sino que es el que más resultados tiene hola muy buenos días cómo está mi rocha hermosa qué gusto que estén aquí estas mujeres que quieren ser productivas bueno entonces vamos a ver durante todos estos 45 días cómo organizar el tiempo en la casa y cómo organizar el trabajo y más en este tiempo que estamos concentrándonos en el trabajo desde casa hay muchas mujeres que el trabajo ya se está haciendo desde casa somos amas de casa mamás esposas pero también somos emprendedoras y trabajamos desde casa entonces trabajo desde casa es muy importante aprender a mantener el enfoque esto es yo diría que es una prioridad es una prioridad trabajo desde casa y cómo me enfoco con frecuencia olvido que tenía que hacer entonces vamos a utilizar herramientas que yo les voy a enseñar para que ustedes puedan tener un check list puedan tener herramientas a nivel digamos en el celular qué herramientas por ejemplo uso yo obviamente hoy no se las voy a decir pero reminder hay muchas estrategias acá que vamos a ir utilizando para para que vamos denme un segundo ok entonces tenemos muchas herramientas para nosotros ser productivos cuál es el mejor amigo que nosotras tenemos mujeres el mejor amigo que tenemos es el tiempo el mejor amigo que nosotras las mujeres tenemos es el tiempo voy a escribirte acá cuál es el mejor amigo que tenemos cuál es el mejor amigo que tengo que tengo es el tiempo 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 se cobra por tiempo se vende por tiempo esta semana he estado contratando personas para que me ayuden a trabajar y yo les pregunto y les digo tú cómo cobras y me dice tú cobras le pregunto a la persona tú cobras por resultados o tú cobras por tiempo y me contestan cobro por tiempo y yo ok no por resultados y resulta que la persona que cobra por tiempo no es la que yo necesito yo necesito personas que trabajen conmigo por resultados porque cuando yo termino el libro el libro es el paquete que se puede vender el resto no me sirve porque puede ser que yo le pague a una persona por tiempo pero por en el tiempo se puede quedar tres años y no hizo el libro y yo necesito ver físicamente el libro entonces una cosa es el tiempo y otra cosa son resultados y yo te voy a enseñar cómo trabajar dominar el tiempo pero trabajando por resultados entonces son dos cosas muy diferentes que tienen que están ligadas cuando yo te pago a ti o cuando a mí me pagan por resultados entonces la gente ve más y más se interesa más porque la pregunta siempre que tu cerebro se hace y que gano yo que gano yo haciendo esto que gano yo haciendo esto y por eso es que están cambiando las empresas ya hay un cambio mujeres mire gracias a Dios Dios es hermoso él es bello y él es precioso porque pasó este coronavirus ayer tuve una reunión un mastermind diría Marimelka mastermind sábado a las 8 de la noche sí tuve un mastermind ayer a las 8 de la noche porque hay unas empresarias que no tienen tiempo sino los sábados y fue el único día que nos pudimos reunir miren saben que me están diciendo las mujeres que yo les estoy ayudando a organizar su tiempo desde la casa porque ellas no habían trabajado empresarias trabajando desde casa ¿por qué? porque obviamente por este problema no pueden ir a la oficina las oficinas se cerraron y está lo que es el teletrabajo y resulta que ayer hablaba con una de ellas que es contadora dentro de la compañía pero trabaja desde la casa y me decía las ventas de la compañía bajaron a la mitad pero las ganancias subieron al doble y yo ¿por qué? y me dijo porque el teletrabajo el que las nosotras trabajemos desde la casa disminuyó costos de mantenimiento costos de aseo costos de servicios públicos costos de transportación para los vendedores los vendedores ya venden desde la casa entonces ya no hay viáticos y muchas cosas se están moviendo por internet por lo tanto a mí me van a empezar a pagar por resultados no por horas pero resulta que yo sí necesito del tiempo y necesito que mi tiempo sea productivo entonces para yo ganar dinero tengo que mostrar resultados pero para mostrar resultados tengo que dominar el tiempo entonces vamos a hacer vamos a estudiar vamos a educarnos vamos a dejar de estar llorando vamos a dejar de estar las maldiciones ya las limpiamos ya lo solo lo olvidamos ya a producir a tener estrategias a tener estrategias eso es lo que te tengo que enseñar cuáles son esas estrategias para volverte una persona más productiva entonces durante estos 45 días vamos a trabajar todo eso vamos a hacer trucos de cómo podemos digamos aprender a concentrarnos más vamos a hacer ejercicios de cómo aprender a dominar la mente porque el enfoque está aquí en el área cognitiva y dijimos que íbamos a despertar ese tercer ojo del ojo cuántico y ese ojo lo vamos a trabajar muchísimo dentro de este de este taller ¿qué más vamos a hacer? hay muchas personas como vienen de depresión las mujeres que están aquí es porque ya pasaron este proceso de depresión ya pasaron este proceso de angustia y si no ahí está el otro curso que se llama cómo romper maldiciones generacionales si acabaste de pasar resulta que es muy probable que tú tengas trastorno por déficit de atención e imperactividad que se llama TDHA es muy probable que tú tengas un problema de déficit de atención y que a lo mejor ayer me decía una Juanita y me decía Marimeida tengo hasta la piel reseca no sé qué hacer no me concentro en nada todo me aburre ya no me canso y aquí obviamente ya llevo 18 minutos y ya debe estar cansada porque tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad que se describe con TDHD espérate yo te lo yo te lo escribo entonces si tú tienes ese problema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se dice T D A H entonces este taller es para ti vamos a a enfocarnos en consejos para que no olvides o no te distraigas como la distracción que acabé de tener con mi hijo como la distracción que tengo con el perro con la distracción de las llamadas con la distracción de que como trabajamos desde la casa yo antes de empezar acá barrí trapié hice un poco de cosas cuando hacer multitasking cuando no bueno en fin vas a encontrar muchos consejos para todas esas distracciones para todos esos olvidos que se interponen día a día mujeres y que al final del día terminamos tan cansadas tan rendidas y de money money nada hicimos hicimos cosas y donde está el dinero donde está el dinero porque ahorita ya no van a pagar por horas pagan por resultados entonces vamos a tener que cambiar esta manera de pensar y vamos a tener que cambiar esta pásame el link del reto ok perfecto mira que hice que hice yo que hice yo mercedes ay mercedes se me embola todo entonces vamos a tener que cambiar esta manera de pensar no me enredé con una cosa pásame el link del reto está aquí en este dame un segundo que ya mismo te lo paso mira acá está aquí bueno mujeres cumplido 20 minutos este va a ser mi enfoque y terminamos por hoy las espero mañana ahí está el link mercedes ahí te lo acabé te lo acabé de pasar ahí está te lo acabé de pasar yo quiero participar perfecto bueno mercedes me encanta me encanta que estés aquí en vivo y quiero decirles que las personas que estén en vivo y que compartan este taller y que compartan esta información y que escriban dentro de este programa al final del taller diario voy a darle entrada a cualquiera de ustedes que quiera participar así que en este momento quiero invitarte aquí con este link si quieres entrar porque porque al final del del taller voy a dar estoy armando un equipo de mujeres que realmente me he dado cuenta que las mujeres obviamente tenemos que aprender a trabajar en equipo mujeres productivas y entonces en este momento si hay alguien que quiere entrar si hay alguien que quiere entrar en este momento entonces por favor ingresa tengo a la una a las dos a las tres si hoy no alcanzaste a ingresar entonces para mañana ya sabes que si vas a estar en vivo vas a estar preparada para cuando yo invite a alguna de ustedes a entrar al programa esto también te va a servir porque todos mis seguidores van a verte van a conocerte y vamos a empezar también a hacer esas alianzas que nosotros necesitamos como mujeres productivas como mujeres emprendedoras como mujeres que trabajamos desde casa y que tenemos la obligación de tener responsabilidad en la casa y generar ingresos colorín colorado este cuento se ha acabado hasta luego que estés muy bien bueno nos vemos mañana acuérdense que vamos a ver trucos tips técnicas estrategias control de tiempo como agendar como trabajar desde casa como planear como también tomar descansos en fin todo va a ser un como se dice toda una hazaña toda una película que vamos a tener en estos en estos días bueno mujeres mercedes gracias por estar aquí y nos estamos viendo mañana con la ayuda de dios que estés bien chao chau 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 chau